Oh, teniste el vacío que nadie vio, escribiste en las páginas que nadie escribió Cambiaste mi forma de ver el amor, y creo que ese fue mi error Y yo, entiendo que todo esto se acabó, pero eso no lo comprende el corazón Me dejó mi mente lo que era el amor, y me cambió Y aunque no estés aquel, y aún preguntan por ti, y me duele al meter Que ya no estás aquel, que ya no estás aquel Tú te fuiste de mí Yo quisiera borrar todas las memorias, pero ellas viven en mi mente sin pagar No me quedas de otra No me quedas de otra Todo esto se acabó, pero eso no lo comprende el corazón Me dijo en mi mente lo que era el amor, y me cambió Y aunque ya no estés aquí, y aún preguntan por ti Y me duele admitir que ya no estás aquí Que ya no estás aquí, y aún no te fuiste a mí No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente sin pagar renta No me queda de otra